Si Mira como se hace el autoilis Mira que se hace el autoilis David Ah todavía no se enoja de esto Mira pues que dice el David que ahorita no quiere lavar el carro solo porque esta enojado Dice nosotros que culpa tenemos que lo va a dejar solos Ya es problema de ellos ¿Que no vas a ayudarnos? No No vas a ayudarnos Pero por que? Solo porque se enojaste Si Por que enojaste Pero por que la agarras con nosotros pues? Yo no estoy diciendo que con ustedes estoy enojado ¿Que? Porque ya nos toca mas trabajo Porque estoy enojado no quiero lavar el carro no con ustedes Ahora ya nos toca mas trabajo No Es lo mismo Es lo mismo porque si no quiere lavar el carro Osea es como que a nosotros nos dejara todo el carro Osea es lo mismo Díganle a todo el mundo al presidente a todos Díganle que no quiero lavar el carro Solo porque se enojo Que culpa tenemos nosotros David Usted te ha ayudado Yo no estoy diciendo que ustedes tienen la culpa Díganle que no voy a lavar el carro porque estoy enojado Siempre a nosotros nos toca mas trabajo ahi Por que? Porque ya es uno menos Pero aunque uno se enojado tiene que lavar el carro siempre Porque cuando yo estoy enojado o aquella esta enojado cualquiera de nosotros Uno siempre de su obligación uno lava el carro Siempre lo lavamos Siempre lo lavamos El vecino quiere lavar el carro Porque esta enojado Mira aqui Por lo que te quiero allá Por lo que pasó allá en la foto Si viste que ustedes Aquí todos tenemos que lavar el carro Pues si Yo no quiero porque estoy enojado No es el elemento Y por no Pero tenemos que cuidarlo David Todos Todos andamos en el carro Todos tenemos que cuidarlo Son como 6 que estan ahi Para, entre mas aire o más rápido lo hacemos Es una de ella que tiene ganas de hacer el cabello Es una de ella que tiene ganas de hacer el cabello Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer porque yo sé que nos toca lavar el carro Ya se la paso a él y a él No quiero dar el cabello Agarro el trapo del sistema ¡Ay no! Mira los tiros. ¡Ay no! Mañana, que me pase el enojo. ¿Ve? La lucha. ¿Yo qué? Que seque el baby. ¿Quién va a secar? No sé quién va a secar ahora, yo voy a enjabonar la Yasi. Nosotros dos con la Yasi siempre hemos echado jabón. Yo sé que siempre. Y la Lucha y la Dairi siempre han secado. Y el baby no lo quería hacer nada. No quiere lavar más. ¿Qué va a lavar? ¿Ah? ¿Va a lavar? Sí. Pobrecitas se pueden cansar más. Como ellos los menos dicen. ¿En qué le afecta? ¿Verdad? ¿En qué le afecta? Me afecta. Porque estoy enojado. Porque sé que no está bien lo que estoy haciendo y se enojan conmigo. ¿Qué le afecta? Pobre, Martiana. ¿Qué le afecta? No, 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 no. Se lo afecta. Estoy enojado. No, no. No, no, no. No, 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 no. huevón que es el David huevón aragán que es el David aragán y está enojado de otra parte si, fue el deudita, es la no levanta si, pero yo, a todos los dos ¿seca? yo, seco yo seco yo no hago nada él no va a hacer nada si quiere contratarlo para va a asustarlo lo va a hacer la chana de quitar y el señorito vengo ahí ¿no le da pena? 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 que hagan algo porque ¿por qué? que hagan algo aunque sea si, no le da pena si se ayuda si se ayuda es buena por ahí mira el Tommy se ayuda si se bueno es buena por ahí Ya te dejaste todo mojado Ese aro no tiene agua ¿Dónde hay que echar agua? Vaya, mira que difícil de echar agua ¿La mojaron? Miren mis pelos Tienen mojaditos los pelos de la hija Ese aro no tiene agua Rápido pues A mi ni me va a desechar agua Ahí va bien Sígale Ahí va bien o no? Ahí va bien 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 Aquí va bien Ahí tiene jabón David mojó a la yafi No sé por qué le meten en prenda Es que no quiere hacer nada Cuidado Marcia Ahí échale El cable El cable ahí está Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, mamá, ¿qué tal? Ya, mamá, ¿qué tal? ¡Gracias! ¿Qué dijo tío? ¿Qué dijo tío? No, a mí me estaba diciendo que nada más están haciendo mis cosas y dejándonos Yo pensé que me iba a decir No, no, no Cuidado Marcia Acá está lleno El día de hoy El día de hoy El día de hoy Tío, está mal lo que anda haciendo el David ¿Va? Está mojando ahí a las patrojas Sí, mojó allá a la de ahí ¿Por qué está mojando? No, 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 no No quieren que ayudáramos Está enojado porque está Por lo de la foto Es que él porque anda enojado por eso está haciendo lo que es Sí ¿Qué cosa comemos nosotros para Marcia? Pues sí Mira cómo mojó allá y así a mí también Mira, de hecho lo hace, mira ¡Ay! Baby, Luchito, vamos a mojar el teléfono ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Para! 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 ¡No! ¡Para! ¡Para! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.